Bienvenidos nuevamente a Soy Lectora. Yo soy Nadia Jiménez y tengo el gusto de volver a conversar con Ramón Jenner, quien nos va a platicar sobre una obra mucho, mucho, muy íntima. El amor te haré inmortal. Hola, Ramón. Encantadísimo de estar otra vez de nuevo contigo. Bueno, es un libro que nace con la necesidad de poder explicar el duelo por la pérdida de mi papá. Era una persona naturalmente a la que yo quería muchísimo, pero a la que estaba muy unido. Mucho de lo que soy es gracias a mi padre. Así que cuando mi papá murió, pues me costó mucho vivir ese duelo y decidí vivirlo a través de un libro y a través de la música, para ir a ver a distintas personalidades del tiempo, del mundo de la música, que han perdido también a un ser querido. Me llevan a ver a Verdi en 1842 cuando ha perdido a su mujer o a sus hijos. Me lleva a ver a la viuda de Wagner cuando ha perdido a su marido. A distintos personajes y a través del duelo de estos personajes yo aprendo a vivir mi propio duelo y poder regresar de nuevo a mi tiempo y poder estar delante de la tumba de mi papá y poder entender el porqué de las cosas. Es un libro que tiene mucha música y que es muy personal, pero que está hecho con la intención de que cualquier persona que tenga el libro entre las manos pueda recordar no solo a mi papá, naturalmente, que mi papá era mi papá y era especial para mí, pero no tiene porqué ser especial para los demás, pero que todo el mundo pueda de algún modo recordar a los seres queridos que tenía y que ya no tiene consigo. Porque como decían los griegos, mientras haya alguien que te recuerde, nunca estás muerto. Un homenaje precioso para tu papá y una gran lección para todos tus lectores. Gracias Ramón, te mando un beso y gracias también a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima.